Hola, parecés un locutor, tenés todo armadito. Bueno, Pichi, ¿terminamos con algo arribeño? Muy bien, vamos a hacer un tema que me pertenece a la idea de Sofía y que hemos titulado Ya no quiero que vuelvas. Bueno, ya no quiero que vuelvas, yo sí quiero que vuelvas mañana acá, a la misma hora de... Hoy no quiero que vuelvas Ni me hables de amor Ya no quiero tus besos Si ya míos no son Hoy te quiero tanto amor Hoy te quiero tanto amor Hoy te quiero tanto amor Que me voy a enloquecer